Estamos entrando en calentura Su carita es lo más que me gusta Hoy es noche travesura A tus amigas que hagan los ajustes Te vas conmigo de after party La nave que azul ya de morir Si te la hiciste pa' que brinquen Que cabrona te vería encima de mí Toda esa gente ahí, todos esos bellacos al callar Eso no es su dale, eso es que estamos Llevo un par de ratos choqueándole por detrás Tú no ves que queda el perjo del tío, traigale más Es un cordillo la más suertecita que está Se pusieron bien locas moviendo las nalgas Me agarré por el cuello pa' que no me salga En la esquina de la disco se lo puse, porfa Que no me prendan las luces, se puse Cuatro y yo dije, oh shit, oh got De tanto que le dices la puse roja Má, tú te ves que tienes potencial Tú te ves que no me vas a dejar guiar De camino pa' la casa vas a capotear Tú te ves así, no tienes que hablar Má, vamo' a continuar Que dices que temprano es mi automar Quítate el pantisito, te voy a calentar, wow Mami, ¿qué tú haces? Si la disco está llena y todo el mundo en un trance Dame otro cantito, baby no te pase Ella cubre todas las bases, eh Tiene de la ciudad, también tiene del case Si fuera profesora no te falto a clase Eso no es su doble, eso es que está moja Llevo un par de ratos choqueándole con letra Tú no ves que quiere alcohol, joder, tío, cáigale más Este es un codillo en la más sueltacita que está Tra, 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 tra Se pusieron bien locas moviendo la nalga Tra, 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 tra Me agarró por el cuello pa' que no me salga Que des pelota No sé qué pasó Pero la más, no sé, no fue Lo que aquí hicimos, disculpamos la nota Pero eso no es nada normal, está bien Lo que va a pasar hoy Tú lo decidirías, solo estoy pa' complacerte Que esta noche tú y yo nos cruzamos en alguna sireta Si desnudas la cama hace tiempo quería tenerte Tú me jodas la mente Si me pides que te toque así, que te toque ahí Yo no puedo decirte que no Tú eres una fantasía, arriba sin pantillas Que no puedo decirte que no No sé qué pasó Pero la más, no sé, no fue Nos dos quisimos y culpamos la nota Pero eso no es nada normal, está bien Ey, que vamos a hacerlo, vamos Ok Raúl, hey Ey, 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 playa, sacona Cotiverio, dime lo nino Dímelo Andy, que no pico Que de pelote ¡Vamos, chau! No, no pico Que de pelote Gracias.